Música Hey amigos de Youtube, aquí estamos en un nuevo video para el canal de Equacraft Nos encontramos en un servidor, se llama Equacraft Bueno, no se si lo conozcan Y bueno, nos encontramos en una partidita en el mapa Pokémon Ya faltan 10 segundos para empezar Y veremos como nos sale esta partidita Vale, 5, 4, 3, 2, 1 Vale Esto, esto, esto Esto, afilado, 7 Agarramos esta compañero, esto Esto por si acaso No, no, esto no, esto no, porque ya lo tengo Vale Arrasamos para allá adentro Ponemos esto aquí, esto aquí Madre mía, no arrepico, no mames Bueno Esto, esto, esto Vale, vale, vale Vale, vale, esto No, esto no, ya lo tengo Apartar esto nada más Vale Nos preparamos aquí Vamos a prepararnos, vamos a prepararnos Madre mía, ya están partiendo ya Esto aquí, vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí Y esto en la chingada madre aquí Vamos, vamos a ver Que no se hayan llegado Que no se hayan llegado Bueno, este Espero que me apoyen en este video muchísimo No olviden reventar el botón de like Y bueno Para el próximo video traeré Un video Se va a tratar sobre Un texture pack Y bueno Espero que me apoyen en este texture pack Para que vean como me salió Madre mía Espero que les haya gustado el texture pack Que vaya a subir Bueno Se me callo porque Madre Estoy flipando No quiero caerme Vale Vamos a ver que hay aquí Ajá, como les digo Traeré un texture pack Para el próximo video Y bueno Lo que les diré Que casi se trata De mi De mi país Y espero que les guste Lo subiré en el próximo video Dele a dar el link Y no olviden apoyar bastante Este texture pack Vale Aquel tío que está allá Vamos a ver Que chingada nos sale Con este güey Que es el último Madre Madre Pero, pero ve como pega Ve como pega A huevo Ve como pega ese Puto Bueno, aquí por lo que importa Entonces Vamos para Otra partida más Modalidades Tienda Ah, no tiene No, no tiene Ay Dios Porque voy a llegar aquí Y ponerme aquí En esta madre Aquí Ponerme aquí Aquí Porque me devuelve Esa chingada Vamos Ay puto Que buena pasa pues Ya Si Vale Madre Madre mía Ah, está un OP Elillo Está un OP Madre Ayuda Madre mía Pero dice poco gente Como flipan Esa gente Aquí Aquí Quítate hijo de puta Vale Vamos a ver si hay gente No Así mucho mejor Con su vuelo Porque bueno No voy a votar nada Porque No, no, no No voy a votar Porque no puedo tampoco Güey El draw No conozco mucho este mapa Eh Vamos a ponerle Que es La segunda vez Que juego en este Servidor Y bueno Disculpa Espero que Les dejaré también El IP del servidor abajo Espero que les guste mucho este servidor Que lo apoyen demasiado No estoy pidiendo rango YouTube Porque no tengo lo suficiente Para rango YouTube Solamente les digo que lo apoyen Porque es un buen Como les digo Es un buen servidor Espero llegar a los 500 Suscriptores Para pedir rango Ahí si haré La review Y bueno Ya faltan 4 segundos Para la partida 3 2 1 Vale Tenemos uno al lado Vale Uy Una ender Perfecto Perfecto Esto Perfecto Eh Esto Madre mía Aquí está otro cofre Madre Ay dios Allá tengo unos casi chetos De la mierda Vale Me como una manzana No hay más Veremos Aquí arriba Si no hay más No hay más A huevo Pero aquel tío Aquel A huevo Casi todo está en full Yo soy el único Ah aquí está Aquí 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 vale Vale Ya comenzaron a llamar Grandísimos Putos de la madre Vale Les quito Esto Esto lo pongo aquí Vale Creo que vaya a llegar A alguien A huevo Quito esto Y pongo esto tío Veremos Mmm Nada bueno Para ver Para ver Para ver Quien está por aquí Madre mía Es que me caigo Con el propio Noob Vamos a ver Por aquí Esta parte No hay nadie No hay nadie Allá Ahí Madre mía Madre mía Pero ve como pega Esos huevones de mierda Que chingada Ve como pega Bueno Que importa Sobre este video Igual Y bueno Espero que me apoyen En este video Este Como vieron Nos partieron El trasero Bien feo Porque Bueno Como pegabas Nada más Se golpeaban Nos hombres No sé Golpeaba muy feo Y también que estaba Más chato que yo Por eso fue que me mató Más rápido Ve el huevón ese Como estaba muy feo Y Nos vemos en el siguiente video Que será La review De mi Storypack Chao Adiós Chau Chau